Me hizo recorrer casi todo Estambul, señora. ¿Cuánto tiempo más seguiré dando vueltas? Disculpa, ¿no es este tu trabajo? No entiendo por qué te quejas delante mío. Oiga, es que parece que no sabe a dónde irá. Decida. En serio, no siga. Solamente haga su trabajo. Quiero que gire aquí a la izquierda. Esta gente se cree más que uno. Hotel Radisson. Me bajaré por dinero. ¿No me meteré en problemas? Espero que de verdad me pague. ¿Problemas? ¿Qué quiere decir con eso? No me malinterprete. Soy un empleado. Incluso el auto no es mío. Solo lo rento. Obvio que le pagaré. No se preocupe. Buenas noches. Buenas noches, señora Zenis. Olvidé llevarme mi bolso cuando salía de casa. Ustedes podrían pagar el taxi, por favor. Les agradezco. Págale tú. ¿Por qué nosotros pagamos? El conductor está esperando y no queremos que la señora Zenis provoque una escena. Yo no tengo dinero para pagar su taxi. No lo haré. No tengo dinero. Que ella pague su taxi. Seguiré las órdenes del señor. Ah, la tarjeta. Buenas noches. Olvidé mi tarjeta en casa. ¿Podrías dármela de repuesto? No, lo siento, señora Zenis. Disculpa. No puedo. Tenemos órdenes del señor Aga. Debe haber un error. Lo siento, pero eso nos dijeron. Qué tontería. ¿No puedo entrar en mi propio hotel? Venga. Le agradezco. Supuse que buscaría un refugio en el hotel. Comprendo. Aga. Debe estar preparando una sorpresa y por eso les dio estas órdenes. Él es muy hábil. Además, le encanta hacerme sorpresas y claramente ustedes no quieren arruinarlo, ¿verdad? Buenas noches. Ay, tu actuación fue casi perfecta. Lo digo en serio. La desesperación puede hacerte ganar un Oscar. Incluso yo casi te creí. Quedé al borde de las lágrimas. Increíble. ¿Por qué se supone que debería llorar y además qué haces aquí? ¿Es así como vas a tratar a tu salvadora? Escucha, ahora soy una especie de superhéroe para ti. Mira, acabo de pagar tu taxi y espero un gracias al menos. Entiendo. Sé que ahora no estás contenta con tu situación, pero lamentablemente me necesitas. Mira. Mira a tu alrededor. ¿Tiene alguien más por ti para ayudarte? ¿En dónde están tus hijos, ah? ¿Dónde está tu hija que tanto dice que te ama? ¿Qué hay de tu cobarde hijo, Zeng? Ni siquiera ellos dos están contigo. ¿Sabes por qué? Porque te informo que eligieron estar al lado de su padre. Es que no estoy diciendo esto para que te duela, sino porque es la verdad. Lo que te pasa es real. Te eliminaron de la familia. Todos se pusieron en tu contra. Mira, ni siquiera eres capaz de pagar el taxi. Pero yo sí voy a estar contigo incluso en tus días más difíciles. Mujer, si yo fuera tú, mejor sería amable conmigo. Ahora ven conmigo. Espera. Ven, hijo. Ven. Me disculpo, tío. Por esto. ¿Qué estás pasando? Yo... No quería que esto pasara. Si hay alguien que necesita disculparse, soy yo, sobrino. Lo siento tanto. Yo, el poderoso Aga Karachai, vivía muy cegado. Y nunca lo vi. Tu infancia y tu juventud fueron robadas. Y ni siquiera me di cuenta de eso. Dios me maldiga. Luego, esa, esa mujer, la enfermera, incluso ella lo sintió. Sabía lo que pasaba. Ella hizo todo lo que estuvo en sus manos para salvarte. Pero tampoco la escuché, Nedim. No quise entender. No pude hacerlo, sobrino. Soy el único responsable de lo que pasó. Y... No me puedo perdonar. Tío. Tío, no hables así. Tú eres inocente. Tú siempre te acercaste a mí honestamente y con tanto amor. Luchaste por mi salud. Cuando estaba sentado ahí, en esa silla de ruedas, solo tú me hiciste sentir alguien valioso. Agradecí todos los días por tenerte como mi tío. Me sentía amado en cada cumpleaños, porque tú... celebrabas que cumplí un año más. Me he sentido tan amado contigo, tío. No tengo a nadie más que considere mi familia. En esta vida estaría solo. Si no... te tuviera... porque... mi único amigo... eres tú, tío. Te mantuviste en silencio por mí, ¿no es verdad? por mi bienestar y la unión familiar. Escondiste... cada una de las torturas que te hizo esa maldita señora solo por no preocuparme, ¿no es así? Pero se acabó, hijo. Se acabó. Quizás un juez no considerará esto por los años, pero... nadie se saldrá con la suya por lo que te hicieron. todos van a pagar el precio que les corresponde. No mostraré misericordia a ninguna persona. Nadine, hijo... Nadine, hijo... ya dime la verdad ahora... por favor... hay algo... que sea importante y que no me estés diciendo. Dilo, hijo. Vamos, díselo a tu tío. Ten confianza. Tío... Tío... Dilo... te escucho. Eres tan valioso para mí que no quiero que te decepciones nunca más. también eres valioso para mi hijo. También eres importante para mí, en serio. Nadine... Hijo, yo ya no tengo fuerzas para enfrentarme a ningún otro secreto. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. Sí. No te preocupes. Gracias por ver el video.